Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí de vueltas en el noveno encuentro de monedas estatales. Esta tarde tenemos aquí en el Speaker's Corner, que hemos habilitado para que se compartan más iniciativas sobre monedas. Y tenemos hoy con nosotros aquí a Pedro Blasco, a Lourdes Paez, a Luisa Ventura y a Iván García. En primer lugar va a comenzar Pedro Blasco. Pedro Blasco es de la Asociación Ruta del Clima, de Málaga. Y nos va a venir a hablar sobre el libro que han editado al castellano, que se llama Futuros Locales, que es de Elena Norberg. Y que trata sobre la economía de la felicidad y que además es uno de los libros claves que teoriza sobre relocalizar las economías. Además de esto, uno de los temas centrales sobre los que trata el libro es sobre las monedas sociales. Por lo tanto, os dejo con Pedro Blasco, que seguro que nos va a contar muchas cosas interesantes. Cuando quieras, Pedro. Gracias, Bama. Mi nombre es Pedro Blasco. Como has dicho, vengo del Ruto del Clima, que está en Málaga. Yo actualmente resido en Bielorrusia. Estoy residiendo en Minsk. Yo soy economista y estoy muy interesado en todo lo que son el crowdfunding, las monedas locales y las criptomonedas. Pero simplemente porque estoy interesado, no me dedico a eso. Vengo aquí y la ponencia va a ser sobre el libro Futuros Locales. Pero antes de hablar del libro, quiero contextualizar un poco de dónde vengo. Vengo desde la Ruta del Clima. Estoy compartiendo ya la presentación. La Ruta del Clima es un proyecto que tenemos en Málaga y a través de rutas turísticas estamos mostrando los efectos, causas y soluciones al cambio climático. Estamos explorando la emergencia climática. Quería pararme aquí en el aspecto de las soluciones, porque nosotros desde la Ruta del Clima queremos que las soluciones están dentro del cambio climático, de la emergencia climática, están localizadas en la economía y apostamos por la economía social y solidaria. Y sus diferentes herramientas, en este caso, como son las monedas locales y como son las monedas sociales. En Málaga estamos ahora mismo. El proyecto está asentado en Málaga. Ya llevamos más de un año y la verdad que el proyecto está bastante consolidado. Los proyectos que tenemos dentro de poco van a estar en Madrid, van a estar en Barcelona y también van a estar en Belgrado. Ya han pasado por la Ruta del Clima en Málaga, han pasado más de 400 personas. Estos son algunos de los contrapartes que tenemos. Por ejemplo, en Madrid, el proyecto de la Ruta del Clima lo va a llevar Ruta Espangea. En Barcelona está encargado AETIC, que es una empresa de turismo ético, y en Belgrado tenemos otra contraparte. Durante este año, los diferentes medios se han hecho eco de nuestra iniciativa. Hemos salido en diferentes medios nacionales. Por ejemplo, hemos salido en el ABC y también se han hecho eco de otros medios internacionales. Por ejemplo, este que tenéis aquí a la derecha, me hicieron un reportaje desde Australia. Nosotros, dentro de esto que dije, dentro de las soluciones, por lo que estoy aquí hoy, digamos, nosotros siempre abogamos por lo que es la economía social y solidaria. Nosotros ahora mismo, en nuestro concepto de Ruta del Clima, que son rutas turísticas, en el apartado de soluciones, ahora mismo estamos tocando lo que son, por ejemplo, vamos a huertos urbanos y también visitamos lo que son pequeñas tiendas locales. Pero el tema de las monedas locales simplemente la estamos citando. En nuestro recorrido de la Ruta del Clima, que durando horas, simplemente citamos las monedas y los casos que hay en Málaga. Como antes era como Málaga común, en este caso también el caso que hay de Coim de la Algarvia. Antes de hablar del libro en sí, de Elena Nopper, quería hablar de este debate eterno. Yo como economista que soy, siempre son estos debates totalmente perpetuos que creo que nunca se podrán resolver. Y son, como esto, algo dicotómico, como siempre es, Hayek, Keynes, proteccionismo, librecambismo. Y en el debate de globalización, relocalización, nosotros en este último debate siempre apostamos por la relocalización. Por eso es que en la Ruta del Clima decidimos como traducir este libro, el libro de Elena Nopper. Este es un caso de un libro que acaba de salir ahora de Keynes contra Hayek. Pero son debates que siempre que son perpetuos y que creo que nunca se acaban. Este es el libro en sí, el libro que ve aquí en la presentación a la izquierda, es de Localizable Future, Paso para la Economía de la Felicidad. Nosotros logramos traducirlo y el libro que veis a la derecha es la traducción que hicimos, del futuro es local. Y hablando un poquito del libro, el libro básicamente nos viene a hablar de los movimientos de localización a lo largo de todo el mundo. Este libro lo pudimos editar gracias a la editorial catalana Polen, que está ahí por el centro de Barcelona. Para el crowdfunding llegamos a recordar 5.500 euros y nos pilló en plena pandemia. Pero sí estamos bastante contentos porque el rato de conversión de Visita a Mecenas fue de un 3%. Así que la verdad es que estamos bastante contentos. Con esos 5.500 euros sí pudimos editar el libro. Ahora mismo ya hemos vendido 750 ejemplares. Y tuvimos la verdad que bastante apoyo. Llegamos que tiene apoyo para el Gustavo de Yayo Herrero. Con respecto a la edición inglesa, este libro de Elena Nopper, este es un bestseller en inglés. La versión española que tradujo Jesús Iglesias, si pudimos añadir un capítulo que le introducimos, como en este capítulo de la edición española, un capítulo donde se habla de las diversas herramientas de la economía social y solidaria, consumo de tiempo, como son monedas locales, que están presentes en el Estado español y que siempre buscan relocalizar la economía. Otro libro también que tenemos de cabecera, para dentro de nuestra ruta del clima, que nos ha servido para elaborar los argumentarios, ha sido este libro. Por supuesto, creo que conocería Sanchis Palacios y este libro nos sirvió mucho porque es como el libro que nosotros hemos traducido de Elena Nopper, es como un libro pero también es una guía que hay muchísimos, muchísimos, muchísimos ejemplos. Este libro de ¿Es posible un mundo sin bancos? Es que básicamente son bastante parecidos. Ahora, también comentar del libro, hemos podido hacer como unas 10 presentaciones, no ha pillado plena pandemia, no ha pillado pleno COVID, pero sí estamos bastante contentos. En Barcelona, por ejemplo, estuvimos presentando el libro de Elena, estuvimos presentando en Campasdeo y también estuvimos en la rural de Corxerola. También nos hemos podido presentar en Madrid y, por ejemplo, en Málaga sí tuvimos bastante éxito porque llegaron a venir como 70, 80 personas. Pero claro, todo un ambiente un poco enrarecido por el tema de las mascarillas y no somos los tiempos para hacer eventos, ¿vale? No somos los tiempos para hacer muchos eventos a la misma. Hablando un poquito de la autora de este libro, de Localize Our Future, Elena Nopper, Elena es pionera dentro del movimiento de localización a nivel mundial. Elena Nopper, Elena es pionera dentro del movimiento de localización a nivel mundial y ha recibido diversos premios, como puede ser el Ride Livelihood, que es el Nobel Alternativo, y el premio Goy de la Paz. También otras publicaciones interesantes de Elena son su libro de Asian Future, que es un best-sell que está traducido en más de 40 guiomas. Y también es bastante conocido su documental, Económica de la Felicidad. Sí hemos tenido la oportunidad de tratar con ella durante el proceso y sí nos dimos un poquito cuenta de la magnitud de Elena, de que es como una lideresa de opinión y la verdad que esa ha sido una experiencia bastante reconfortante, una experiencia muy enriquecedora haberla conocido. Elena Nopper también es la presidenta y la fundadora de Local Futures. Esto es una red global que está en muchísimos países del mundo y, como he dicho, Elena la fundó hace como cosa de 40 años, cuando tuvo su experiencia en la India. Estuvo para ir con lo que se llama el Tíbet de la India, que está en la India. Y básicamente, definiendo un poquito Local Futures, ellos se definen como una fundación que trabaja para renovar el bienestar ecológico, social y espiritual, promoviendo un cambio sistémico de la globalización hacia la localización económica. Y yo, sin más, no tengo mucho más que aportar, porque no tengo mucho más. He hablado un poquito de la ruta del clima y el proceso ya de cómo ha sido la edición del libro. Y nosotros no somos expertos en monedas locales y una de las razones por las que estoy aquí y es que estoy muy interesado en el tema, pero sí me gustaría, como digamos, en nuestra ruta del clima en Málaga, como profundizar un poquito más con la moneda local y poder introducirla de alguna manera. Porque estamos a lo mejor más fuertes en otras partes, lo que son, por ejemplo, los efectos y las causas, porque contamos con muchos especialistas en cambio climático, pero esa parte que es la de economía social y solidaria, creemos que todavía hay bastante poquito de visitar huertos urbanos, ir a tiendas locales, todavía hay bastante poquito. Tenemos que utilizar más herramientas como son las monedas sociales. Como a lo mejor en el futuro poder pagar a lo mejor las monedas con las monedas locales en los comercios. Pero ahora mismo, claro, en el centro de Málaga no hay ninguna moneda social activa. Y sin más, muchas gracias. Paso el turno. Pues muchas gracias, Pedro. Muy interesante, la verdad. Si me permitís un momento, porque me ha nominado, me ha nombrado. Soy vicepresidente de Algarvea en Transición, gestor de la moneda Algarve. Pedro, a ver si intercambiamos teléfonos y hablamos, ¿vale? Vale. Ahora mismo estoy en Bielorrusia, pero dentro de poco estaré en Cártama. Perfecto, yo vivo ahí. Vivo en Rancho Limón, cerca de Coim. Encantado, Iván. Un placer. Perfecto. Bueno, un claro ejemplo de cómo estos encuentros sirven para crear nuevas redes y ir sumando esfuerzos todos juntos. A continuación, muchas gracias, Pedro. Ahora viene Lourdes Pae, de la red Moneda Social Muyu de Ecuador. Lourdes es publicista, escritora y microempresaria de chocolate. Es miembro de la, como he dicho, de la red de economía circular Muyu en Ecuador. Y está decidida a construir un estilo de vida feliz, abundante y comunitario. Además, dice que le encanta descubrir el mundo de las monedas sociales y complementarias. Y las considera como una herramienta real para vivir el bienestar del momento en el presente. Sin más, os dejo con Lourdes, que seguro que nos va a contar cosas muy interesantes. Cuando quieras, Lourdes. Bueno, un gusto. Bueno, buenas tardes a todos. Desde acá, pues, yo estoy en este momento en Quito, acá en la cordillera de los Andes. Estamos todavía en la mañana. Tenemos seis horas de diferencia con ustedes. Pero el interés y el poder estar juntos en este descubrimiento de lo que es la moneda social y las monedas locales es para mí una gran, gran oportunidad. Quiero compartir una presentación. Entonces, si puedo, tendría que quizá Pedro dejar de compartir la suya para yo poder entrar con mi presentación. Vale. Ahora ya puedes. Ahora sí ya puedo entrar con la presentación del Muyo. Ok. Ya. Listo. Sí, la ven todos, ¿no? En su pantalla. Sí se la ve. Ok. Bueno, mira, sí, yo soy también nueva en el tema de la moneda social. Como decimos, bueno, este es el nombre de la moneda que es una hija de la pandemia, como la llamamos acá, porque nació justo a propósito de toda esta pandemia que trastocó la economía y la vida de muchas de las personas que ahora somos parte de esta comunidad. Quizá ese fue, no sé, el lado positivo de toda esta crisis que hemos vivido a nivel global, porque nos ha permitido conectar con personas que de otra manera nunca hubiésemos conectado, no nos hubiéramos conocido, no hubiéramos trabajado en construir una iniciativa que de alguna manera nos beneficie a cada uno de nosotros en nuestras economías. Entonces, le hemos llamado Muyo porque eso significa en el idioma quechua, que es el idioma de los indígenas nativos de los Andes, semilla, y justamente queríamos verla como una semilla que nos ayude a construir un mundo realmente de bienestar y de abundancia para todos. Entonces, este es un poco los hitos que hemos ido sumando con nuestra moneda, han sido que empezamos en mayo del 2020, empezó como con un pequeño grupo de 17 personas basados en Quito y en los valles. Tenemos dos valles que están junto a la ciudad que son también zonas residenciales. Entonces, nosotros estamos sobre todo vinculados a esta área geográfica. Entonces, empieza con 17 personas, gracias a una guía que le decimos es como un hada madrina para nosotros, que es Eloisa Primaver, ella es una economista brasileña que es una de las creadoras de la moneda PAR en Argentina. Entonces, el tener a Eloisa como nuestra asesora y nuestro apoyo nos ha ayudado muchísimo porque hemos podido aprender de la experiencia de moneda PAR que ya tiene varias décadas de funcionar en Argentina. Entonces, eso sí ha sido una gran ventaja. También el hecho de poder tener acceso a la tecnología, todo este mundo virtual, también fue un punto a nuestro favor porque empezamos haciendo ferias virtuales todos los domingos. Los hacemos por la plataforma Zoom y eso fue conectando incluso a gente que no está tan cerca al centro geográfico de nuestra moneda, pero dentro, digamos, del área de las provincias cercanas a la ciudad y que eso ha servido también para un poco ir más allá de las barreras, digamos, físicas, ¿no? Y conectarnos con muchas personas. Estas ferias virtuales ya están institucionalizadas, nos conectamos todos los domingos un par de horas. Hasta ahora lo habíamos hecho en las mañanas. Justamente en este momento estamos pensando en cambiar el horario porque como ya no tenemos el confinamiento, ya mucha gente está saliendo a hacer, no sé, paseos al campo y actividades, pero vamos a seguir manteniendo y las ferias virtuales van a ser el pilar justamente de la conexión y del intercambio de nuestra moneda social. También tenemos una página web que fue construida con una plataforma gratuita que se llama Wix y que ha funcionado como un marketplace para todos poder subir nuestras ofertas y ir haciendo también los pedidos. Tenemos un grupo de WhatsApp que es muy activo a través del cual también subimos ofertas, conversamos y tratamos todos los días de alguna actividad con respecto a la comunidad. Y un grupo privado en Facebook que también es un espacio para conectar y para informar de todas las actividades que hacemos. Al inicio se manejaba pues con un cuadrito en Excel con el que íbamos haciendo el conteo de la intercambio de los muyos. Más o menos nosotros acá en Ecuador utilizamos la moneda oficial de Ecuador y es del dólar de Estados Unidos. Entonces equiparamos un muyo, un dólar. Sin embargo, ya en julio nosotros pudimos tener acceso a una nueva tecnología que es la billetera electrónica con tecnología blockchain. Gracias al apoyo también de Moneda Par, ellos nos compartieron, ellos manejan ya esta también billetera electrónica. Y eso pues ha ayudado muchísimo a volver mucho más ágil todo el intercambio. O sea, todos estamos felices que solamente en nuestro celular manejamos aquí nuestra billetera y pagamos y compramos con los muyos. En septiembre del 2020, cuando ya se un poco se liberalizaron todas las medidas sanitarias acá en el país, decidimos hacer una feria presencial mensual. Y eso lo estamos realizando y también pues eso, el contacto ya personal fue un impulso más para conocernos, para ir consolidando más la comunidad y para activar también el intercambio. Hemos notado que cuando hay feria presencial, los muyos se mueven y circulan muchísimo más. Y desde octubre decidimos crear un programa de capacitación para que las personas nuevas que quieren entrar a nuestra comunidad primero pasen por este proceso para realmente que esto sea un filtro para poder nosotros acoger a gente que realmente comparta todos nuestros objetivos. Esto la tenemos también en la plataforma Canvas y es un curso obligatorio para poder ser aceptados como miembros de la comunidad muy bien. De las 17 personas que iniciamos en mayo, a noviembre ya somos 87 personas que tenemos billetera electrónica activa. Hay algunas otras que digamos entran al Facebook, entran al WhatsApp, pero para poder tener la billetera ya tienes que pasar por el curso y empezar realmente a intercambiar y a trabajar dentro de la comunidad. Al momento nosotros cubrimos el área geográfica de Quito, Cumbayá y Valle de los Chillos, que es una zona, digamos, principal del país. Al ser Quito la capital, pues aquí tenemos un centro económico muy fuerte. También tenemos ya gente que está participando desde Otavalo, que es una ciudad a dos horas al norte de Quito. Ambato, que es una ciudad a dos horas al sur y Río Bamba, que está a tres horas al sur. A veces tratamos de, para intercambiar productos, se hace como, se acopia el producto en un lugar y una persona hace el viaje y hace las entregas. Pero también en nuestra red estamos ofreciendo servicios que muchos de ellos se pueden entregar en línea. Nuestros valores, para que realmente la gente que quiere entrar tiene que entender y cambiar un poco el chip de lo que es la economía tradicional a una economía en la que nosotros principalmente priorizamos la creación de una comunidad. Queremos salir de la competencia hacia la colaboración y la cooperación. Y hemos creado, también inspirados en lo que hacen nuestros hermanos de Moneda Par en Argentina, algunos términos que ahora ya son parte de nuestra economía, como el prosumidor, que significa que tienes que ser productor y consumidor a la vez. Para ser parte de Muyu, tú tienes también que entrar a ofrecer como productor y a consumir como consumidor. Nosotros no ponemos precio a los productos y servicios, sino que les damos un aprecio. Y aquí nosotros queremos incorporar, no es un precio que trata de ser el más barato o con descuentos, como sucede en la economía, digamos, tradicional, sino más bien un aprecio para valorar todo lo que hay detrás de un producto o de un servicio. Nosotros apreciamos mucho que un producto sea orgánico, que sea un producto hecho con ingredientes de mucha calidad, que un producto sea hecho con mucho amor, con mucho entusiasmo por uno de los miembros de nuestra comunidad y respetamos el aprecio que la persona quiera poner. También hablamos de que nosotros no hablamos del PIB, sino del PIB y es del producto interno dulce. Y estamos permanentemente midiendo cómo está creciendo nuestro PIB dentro de nuestra comunidad, justamente para poder apoyar a quienes se están quedando atrás y que todos podamos ir creciendo de igual manera. Uno de los puntos importantes es que hay que atender las necesidades, es decir, si uno entra a formar parte de Muyu, yo puedo entrar a vender mi producto. Por ejemplo, yo tengo una pequeña fábrica de chocolate, pero yo no ofrezco solamente chocolate a mis amigos de la red, sino también que voy a escuchar en cada una de las ferias virtuales, se deja un espacio para que la gente pueda hablar de sus necesidades, de qué quisiera, qué necesita, qué le hace falta. Y entonces eso nos permite a los otros poder suplir las necesidades y que nuestra red sea mucho más dinámica y mucho más centrada en lo que cada uno de nosotros realmente necesita. Para nosotros es muy importante rehusar y reciclar. También tenemos un área de venta de productos de segunda mano y, por supuesto, tratamos de eliminar al máximo el plástico y cualquier materia que es dañina para nuestra madre tierra. Y de hecho, pues consumo local, tratamos de crear nodos, es decir, pequeños núcleos para justamente apoyarnos localmente. Nosotros contamos con un banco. Hay una persona que es la encargada de controlar todo lo que es el intercambio con la billetera electrónica. Afortunadamente, en nuestra red contamos con personas con formación en economía y en finanzas. Justamente este rato la persona que está encargada del banco, que le llamamos el banco amigo, que es Ana Correa, ella trata de llevar el pulso de todo lo que está sucediendo en los intercambios y de transparentar datos. Es decir, nosotros cada 15 días se saca un cuadro en los que sabemos quién ha gastado, quién tiene más mullos guardados, quién está realmente moviendo más dentro de la comunidad. Y eso es algo positivo, porque nuestro concepto no es ahorrar, más bien lo que queremos es que hay que consumir, ¿no es cierto? Hay que mover la economía, hay que ser muy dinámicos. No nos sirve de nada, esta no es una moneda para acumular, esta es una moneda para realmente utilizarla y utilizarla dentro de nuestra red. Entonces, por ejemplo, manejamos cuadros como este. Perdona que te corte el urde, es un minuto. Un minuto, ya. Entonces, bueno, miren, para ver cómo tenemos cuadros en los que vemos que cuando nos reunimos en las ferias presenciales, se mueve muchísimo más la economía. También sabemos qué productos, qué es lo que se está usando más. Por ejemplo, en el caso de, en este cuadro, vemos que lo que más se está consumiendo es alimentos, ¿no? Alimentos y también, entonces, vemos cómo podemos hacer para que se consuman más los servicios o más las artesanías y otros productos también de salud. También llevamos justamente una cuenta de cómo va creciendo la economía dentro de nuestra red, ¿no? Descubrimos que el 40% de los miembros eran los que más consumían, ¿no? Y había un 60% que no estaba moviendo su billetera. Entonces, enseguida empezamos a ver por qué, qué pasaba, ¿no? Inclusive llevamos una cuenta de qué, de cada uno de los miembros y cómo están ellos activos dentro de la red, ¿no? Todo con la intención de ver cómo llegamos justamente a manejarnos bien, a que todos tengamos un consumo y estemos satisfechos y que nuestra moneda social vaya creciendo, ¿no? Cómo podemos aumentar nuestro producto interno dulce, ¿no? De hecho, vamos a crear un código de convivencia porque ya empiezan a haber un poquito de conflictos dentro de la red, va creciendo. Hemos decidido también crear como un fideicomiso en Muyus para fomentar, para invertir en proyectos de los mismos miembros de la comunidad, apoyarles en sus proyectos productivos, ¿no? Y estamos encontrando una manera de tener una buena gobernanza, cómo participar todos y cómo ir creciendo hacia adelante, ¿no? Muchas gracias, doctora. Solo te quiero decir que nos pueden encontrar, tenemos un grupo privado en Facebook, Moneda Social Muyupador. Tenemos una página web que pueden visitar para que nos conozcan. Y cualquier información, estoy pues muy gustosa, ahí está en mi correo electrónico, soy Lourdes Paez. Gracias. Muchas gracias, Lourdes. La verdad que es súper interesante. Estos 15 minutos no dan para explicar tanto trabajo de esta iniciativa que habéis estado desarrollando. Pero bueno, estoy seguro que si no en esta o en otras nos encontraremos. Y está tu contacto y yo personalmente estoy muy interesada en seguirla. Ahora, a continuación, nos toca Luisa Ventura. Luisa es de Eurodelta, de la moneda de Deltebre, o sea que lo tenemos aquí al ladito. Y es redidora de servicio a las personas, inserción laboral, gente mayor y protocolo del Ayuntamiento de Deltebre. Siempre se ha dedicado a la inserción laboral y desde siempre se ha dirigido su servicio a las personas. Bueno, sin más, os dejo con Luisa, que seguro que nos va a contar muchas cosas. Sí, hola, buenas tardes. Sí, mi nombre es Luisa. Vengo en nombre del Ayuntamiento de Deltebre para explicaros, explicaros a todos vosotros, el proyecto que este 2020 pues iniciamos, ¿no? A raíz también como el muño, a raíz de la pandemia y el temporal gloria, porque nosotros, bueno, yo vengo de Deltebre, el Deltebre está en el Delta del Ebro, en toda la costa mediterránea, y durante el mes de febrero del 2020 padecimos un temporal muy fuerte, el temporal gloria, y en nuestro Delta quedó muy afectado y muchas familias que viven pues del sector primario, agricultura, pesca, se vieron muy afectadas y sus ingresos pues tuvieron una afectación muy considerable. Esto pasó en el mes de febrero y después, semanas más tarde, empieza toda la crisis de la COVID-19. Acentuándose aún más toda la crisis que se estaba viviendo en nuestro municipio. Muchísimas familias de nuestro municipio se veían afectadas económicamente y les costaba muchísimo tirar adelante su día a día. Desde el Ayuntamiento pues intentamos hacer un plan de reactivación socioeconómica, implantando 50 acciones, ¿no? Una de estas acciones era crear una moneda, una moneda, el Eurodelta, para que las familias de nuestro municipio que tuvieran menores ingresos o hubieran tenido una afectación de esta crisis, de la crisis del temporal gloria o de la pandemia de la COVID, pudieran beneficiarse, ¿no? Esta moneda se creaba con fondos propios del Ayuntamiento, o sea, bueno, propios del Ayuntamiento no de todos, porque todos los fondos del Ayuntamiento son de los impuestos de la gente, ¿no? Pero creamos una partida de 120.000 euros para hacer frente pues a las necesidades de las familias de nuestro municipio y creamos esta moneda, ¿no? Creamos el Eurodelta, que en principio queríamos hacer una tarjeta en tarjeta, pero por problemas de la administración local, que tenemos interventores y tenemos secretarios y nos dictamina mucho lo que tenemos que hacer, pues no fue posible crearlo así. Y creamos unos tickets, unos tickets que no sé si Alma tiene por aquí la... Os enviamos una iconografía de los tickets y del Eurodelta, si lo tienes a mano. Para que lo vean nuestros compañeros, pues bueno, creamos unos tickets de 5, 10 y 20 euros que la gente que se podía beneficiar, era beneficiaria de esta moneda, pues podía descambiar en los comercios de nuestro municipio. Comercios de proximidad, pequeños comercios que se habían acogido a la red que habíamos creado de pequeño comercio, ¿no? Porque lo que queríamos con esta moneda era ayudar a, por una parte, a las familias de nuestro municipio, pero por otra parte también para incentivar la economía del comercio local. O sea, la gente puede descambiar estos tickets en comercios de proximidad de nuestro municipio. Y lo puede cambiar por cosas ordinarias del día a día, no solo alimentos, ropa, calzado, sino también medicamentos no cubiertos por la seguridad social o parcialmente cubiertos. Lourdes, tengo el PDF que me comenta, si quieres que lo comparta. Sí, si lo quieres, si lo puedes compartir, te lo agradecería porque así podrían verlo mis compañeros. Bueno, pues bueno, lo que estaba comentando, ¿no? La gente que es beneficiaria del Eurodelta se puede beneficiar. A ver si... Estos son los tickets que ahora durante este 2020 tienen las familias de nuestro municipio y con estos Eurodeltas que está este faro, porque es simbólico en nuestro municipio, este faro es el faro del Fangá y simboliza mucho nuestro territorio, pues con estos Eurodeltas las familias de nuestro municipio pueden cambiarlos en los diferentes comercios de proximidad, ¿no? Para comprar pues todo lo que sean alimentos y necesarios para su día a día, pero también para la higiene personal, para la ropa o para el calzado. También, como estaba diciendo, pues para productos sanitarios no cubiertos por la seguridad social o parcialmente cubiertos, ¿no? Como por ejemplo, pues homeopatía, leche maternalizada, o sea, varias cosas que necesiten las familias de nuestro municipio, ¿no? También pues para ayudas para el cuidado y el aprendizaje de nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Para conciliar la vida laboral y la vida familiar de las familias, porque entendíamos que después de la crisis que estábamos viviendo, muchas familias que se habían, o padres y madres que se habían reincorporado a sus sitios de trabajo, pues quizá tuvieran que hacer más horas, quizá tuvieran que hacer jornadas diferentes y también teníamos que tener algún incentivo para que pudieran conciliar su vida laboral y su vida familiar, ¿no? También, pues, ayudas también para lo que era la conexión de la conectividad de Internet, porque también nos dimos cuenta que durante la pandemia muchos padres y muchas madres de familias de nuestro municipio, o sea, era muy difícil poder seguir las clases con sus hijos porque telemáticamente no tenían ni los dispositivos ni las conexiones pertinentes y también con este Eurodelta pueden hacer frente a estos gastos, ¿no? La idea es que para poder saber qué familias se podían acoger, pues tuvimos que crear unos criterios económicos, ¿no? Porque si no, todas las familias se podrían adherir. Entonces, lo que hacemos es coger la renta de suficiencia de Cataluña, que aquí está marcada en 569,12, y la multiplicamos por dos, o sea, para que más familias de nuestro municipio se pudieran acoger y todas las familias que tengan este baremo económico, que sus ingresos mensuales no superen este baremo económico que se dicta en 1.200 euros per persona, o sea, bueno, por persona, por adulto, una persona que cobra 1.138,24, ya se puede acoger al Eurodelta y les podemos dar estos Eurodelta para que durante un tiempo determinado puedan utilizarlos. Esto se puede ir renovando cada tres meses y la situación continúa siendo así. Si su situación mejora y ya se normaliza, pues ya no tienen por qué ser usuarios del Eurodelta. No es una moneda només solo, única y exclusivamente para las personas vulnerables, porque también hay personas que no están dentro del índex de vulnerabilidad que también se pueden acoger, ¿no? La idea, hemos empezado ahora hace poco, hemos empezado hace pocos meses, y la idea es cada vez perfeccionarla más, ¿no? La idea es que la semana que viene ya pasa por plenario municipal las bases para el 2021 y en estas nuevas bases, ya incluimos, perdonad, porque yo hablo siempre en catalán y me cuesta a veces traducir al castellano, incluimos ya la tarjeta monedero. La gente ya no irá con los, no irán única y exclusivamente con los tickets, sino que las familias que quieran acogerse para tener estos Eurodeltas con tarjeta monedero, pues también lo podrán optar a ello, ¿no? Y la idea es que esta moneda del Tebre, pues ayude a las familias que ahora ya no están afectadas por la crisis del Temporal Gloria, pero sí que continúan afectadas por la crisis de la COVID-19, pues puedan tener un recurso más, ¿no? Un recurso más para hacer frente, pues a su día a día, ¿no? Y por otra parte, también para reforzar toda la red de comercio local y de proximidad de nuestro municipio, porque también se ha visto muy afectada por la crisis de la COVID-19, porque tuvieron que estar muchas semanas cerrados y, claro, sus ingresos, pues también se vieron muy, muy, muy afectados, ¿no? O sea, la creación de esta moneda, pues tiene una doble finalidad. Durante este 2020, pues hemos ayudado casi a 50 familias de nuestro municipio que han ido pidiendo este Eurodelta. Estas familias, y por ejemplo, solo teníamos en cuenta la unidad familiar, las personas que integraban a aquella familia, si eras una persona sola, podías tener 120 Eurodeltas. Si eras dos personas, podías tener 160 Eurodeltas, tres personas, 250, y cuatro más, 300 Eurodeltas. Y esto lo podías ir renovando cada tres meses. En principio, ya os digo, estos últimos meses del año han funcionado muy bien. Muchas personas de nuestro municipio se han acogido y ahora estamos haciendo la valoración casi de 50 familias más para que, antes de que se acabe este año, poderlos conceder estos Eurodeltas. Y a partir del mes de enero, que estarán vigentes las nuevas bases, porque todo esto se regulan por unas bases que las aproba el plenario municipal, pues podamos continuar expandiendo nuestra moneda, que es de ámbito única y exclusivamente local. Es Eurodeltas, la moneda de deltebre. No sé si me he explicado bien, si os lo habéis entendido, pero es más una moneda municipal. Si tenéis alguna duda o alguna cuestión. Por ahora todavía no tenemos preguntas, Luisa, pero muchas gracias por tu aportación. No sé si quieres añadir algo más o le damos paso a Iván. Bueno, la idea es que, bueno, esto se surgió, sabíamos que había monedas sociales, pero cuando estuvimos en plena crisis de la pandemia, lo que intentábamos era, pues, ayudar a las familias de nuestro municipio y a los comercios, pues empezamos a crear, pues, un plan de acción, ¿no? Y una de ellas fue esta moneda. Pensábamos que la aceptación, pues, si era para familias muy vulnerables, se estigmatizaría muchísimo y quisimos, pues, que pudieran muchas más familias de nuestro municipio poder optar. Decir que también presentamos este proyecto a la obra social de la Caixa y nos aportó una cantidad para este 2020 para poder también colaborar en este proyecto. Nos gustó la iniciativa y también nos ayudó en el proyecto y nos dio una aportación económica para tirarlo adelante. Mira, justo ahora nos entra una pregunta de Daniel, que nos pregunta sobre vuestra página web. No sé si se la podrías compartir Es que no tenemos una página web exclusiva del Eurodelta. En la página web de nuestro ayuntamiento, de Ayuntamiento de Del Tebre, está una sección del Eurodelta. O sea, no tenemos una página concreta del Eurodelta porque todo lo publicitamos en la página web del Ayuntamiento. Igual que las redes sociales, pues, también, siempre que compartimos algo del Eurodelta, también están las redes sociales de Ayuntamiento de Del Tebre. Vale, perfecto. Pues, muchas gracias, Luisa. Con esto ya contestamos. No hay más preguntas por ahora. Así que vamos a dar paso a la última ponencia de la tarde de esta sesión, que es Iván. Iván García, de La Moneda Libre en Blockchain G1. Iván es desarrollador web y apps y consultor en software libre. Desarrolla desde hace mucho tiempo software, apps y webs para colectivos sociales, cooperativas y pymes. Forma parte del colectivo como un puntor porque es defensor del software libre, porque piensa que las herramientas son políticas. Vive en el rural, participa en grupos de consumo autogestionados, permacultura y criptomonedas alternativas y sociales y le encanta todo lo relacionado con la resiliencia y la sostenibilidad. Ha vivido siete años en Asia, habla catalán, castellano, inglés, francés, esperando indonés. caray, Iván. Bueno, pues le damos paso a Iván cuando esté preparado. ¿Iván? Bueno, Iván se nos ha perdido un segundito, voy a avisarle. A ver, que hay dos Ibanes, yo soy Iván Salvía, no Iván García. Ah, ¿no eres Iván García? Vale. No, a ver, que me pongo el vídeo de nuevo para que me veáis. Yo creo que Iván García estaba conectado en un momento, pero ya no sé si está o no está. Vale, pero yo soy Iván Salvía. Salvía en todo sitio. Vale, pues a mí que me habían pasado la lista era Iván García, vale, me estaba preguntando. Me ha llamado la atención de que me dierais acceso con cámara, pero bueno, también ha habido un error, ha habido un error. Un segundo que le pido a nuestro organizador que lo suba, le pone, vale, un segundo. Vale, vale, es que me ha extrañado, me ha extrañado. Bueno, si queréis aprovechar este ratillo para comentar algo más, enseguida está Iván con nosotros. Bueno, si quieres, os hablo de mientras de Algarvía Transición y la moneda Algarve. Si os parece bien hasta que entre Iván. Si no, si hay otro panelista que pueda hablar sin problema. Bueno, nosotros somos una asociación que, vamos, la moneda Algarve se creó a raíz de diferentes malas experiencias con otras monedas y entonces fui buscando al final de ir con la plataforma Cyclops for Communities y diseñé la moneda Algarve. Y en 2017 empezamos la primera comunidad porque una cosa es la moneda pero sin comunidad la moneda no vale para nada y realmente yo creo que lo más complicado de llevar a cabo un proceso o un proyecto de moneda social es precisamente gestionar la comunidad. creo que es capis capis ¿no, Iván? Sí, pues entonces me callo y le doy paso. Venga, ya tenemos a Iván con nosotros, a Iván García. Vale, bueno, como decía Iván viene de la moneda libre en Blockchain G1 y nada, ya he hecho un poquito la presentación como vamos un poco apurados de tiempo sin más le doy paso a Iván que seguro que también nos va a contar muchas cosas interesantes. Cuando quieras, Iván y perdona la confusión. Está silenciado, Iván. Ahora sí. Ahora sí que te escuchamos. Sí, antes sospechaba que no estaba como panelista, entonces gracias por ponerme ahora bien. Gracias por la presentación. No te preocupes. Vale, si te parece comparto pantalla. Perfecto. A ver si lo encuentro. Un momentito, no me aparece en LibreOffice. No, esto no es. No, no. No, no. No, no. No, no estoy, no encuentro en LibreOffice. Igual puedo compartir toda la pantalla. ¿Se ve ahora? Sí. Vale. Sí, no podía compartir la pantalla completa. Vale, pues yo quiero hablar rápidamente sobre la moneda libre G1 que tiene un origen francés pero no tiene centro en el sentido que es una moneda descentralizada. Es una moneda que sirve tanto para el local como el global. Digamos que es una moneda local y en el sentido de que cuando hay bastante gente ya utilizando la nivel local pues puede funcionar perfectamente como si fuera una moneda digamos creada desde el oro calo. Se creó en 2007 ahora voy a explicar un poco más. El origen de todo es esta frase de Rothschild de dame el poder de crear y controlar la moneda de un país y no me importa quién haga las leyes. Creo que toda la gente que ha hecho las presentaciones y todos los que estamos concienciados con las monedas sociales y alternativas y complementarias tenemos bien claro de que hay un problema con la creación de los euros y digamos quién controla esa creación. Entonces la comunidad de moneda libre justamente se planteó esos dilemas y dijeron por qué queremos crear una moneda descentralizada pues que justamente quien crea la moneda es la que tiene el poder entonces mejor que el poder esté en las personas como de la nada como todas las monedas que se crean de la nada la moneda en sí no es ningún elemento natural de la naturaleza es un artificio creado por el ser humano para crear economía cuando en el caso de la moneda libre G1 se crea la creamos todos los mediodías ¿vale? no es una moneda que recibamos de nadie ni de nada aunque está basada en la blockchain pero es una moneda que crea cada uno de sus miembros ¿vale? es importante también el concepto de que la creamos y no la recibimos porque a veces la gente la confunde como una especie de renta básica y la renta básica tendrá sus diferentes contradicciones beneficios etcétera pero al fin y al cabo es algo que también recibes de alguien que te puede cortar el grifo ¿no? ¿cuántas qué cantidad de moneda libre se recibe cada día? pues lo que se llama el dividendo universal que luego explicaré que es algo que se recalcula la idea de la moneda libre viene de un hombre de Perpiñán en el 2010 hizo un libro que se llamaba la teoría relativa de la moneda está traducido al castellano en nuestra página web e introduce el concepto de dividendo universal ¿vale? que depende de una función matemática en la red de la zona económica donde se crea se crea una moneda libre digamos que una moneda libre para la gente que igual le choque porque es un concepto bastante nuevo a diferencia de igual las monedas de crédito mutuo de suma cero etcétera que están basadas en la deuda donde el dinero se crea en las transacciones ¿no? una persona puede quedar en menos 10 o más 10 en el caso de las monedas libres es diferente no hay deuda en las monedas libres sino existe el dividendo universal ¿vale? que es el que justamente crean todos los miembros de esa moneda libre aquí el ser humano está en el centro de la creación monetaria ¿no? y esa función matemática depende de la masa monetaria que haya en cada momento y la esperanza de vida media de todos los seres humanos que sean de la zona económica de la moneda libre yo voy a hablar de la G1 que es la que más éxito ha tenido en los últimos 3 años que ha empezado muy fuerte en Francia y eso se está extendiendo ahora en España en Bélgica etcétera entonces tiene un carácter digamos a poderse utilizar a nivel internacional sin problema con lo cual también la oferta y demanda de productos es bastante gorda bastante grande el concepto de detrás es que el dividendo universal sea igualitario tanto en el espacio es decir da igual si eres un ser humano de Botswana de la China de España de Francia de donde sea que tú vas a crear el mismo dividendo universal igualitario a todos los otros miembros y ese dividendo tiene el mismo peso tanto si se crea ahora mismo como si se creó hace 3 años o como si se crea dentro de 50 años es decir no beneficia a aquellos que hayan entrado antes al círculo como pasa en muchas otras criptomonedas que si has entrado antes y te has beneficiado de la criptomoneda pues luego tienes una ventaja sobre los que puedan entrar después porque existe el tema de la especulación etcétera aquí veremos que en esta moneda libre no existe la especulación como la entendimos perdona que te corte nos piden si puedes poner pantalla completa en la presentación vale perdona el corte decidme a ver si se ve se ve vale pues voy a pasar esto rápido vale este es Estefan Laborde este es el libro el pdf que veréis en la web de la teoría relativa de la moneda aquí veis que un ejemplo de una gráfica de como a través de este dividendo universal que reciben que generan todos los miembros esta es una gráfica relativa no absoluta digamos no de cantidades absolutas sino de cantidades relativas podéis ver por ejemplo como en la la línea amarilla sería igual un miembro de que igual ha acumulado por sus transacciones pues más moneda que el resto pero si deja de hacer transacciones su poder relativo al resto de la masa monetaria con el tiempo siempre confluye converge es decir el concepto de oxidación que tenemos muy presente en otras monedas sociales aquí no no aparece no es una oxidación en el uso de un impuesto en el cual tu moneda tu poder vale menos o tu cantidad de moneda vale menos sino aquí se habla de convergencia donde digamos la masa relativa de cada miembro siempre converge en el tiempo al resto de los miembros esto siempre es tenerlo claro en el caso de que nadie haga transacciones está claro que si no por ejemplo vende muchas cosas pues va a tener mucha masa monetaria que el resto pero por ejemplo como esto está pensado para un flujo de vida de ser humano en el caso de que alguien por ejemplo pues ya muera toda la masa monetaria que haya acumulado durante su vida después va convergiendo hasta llega un momento en el cual no tiene ya fuerza con el resto de gente que haya nacido o que en este caso se haya incorporado en la red de la G1 aquí abajo rápidamente está la fórmula del dividendo universal la gente que le interesa el tema económico las matemáticas o que le haya sonado ya el tema de la moneda libre a G1 y le explique un poco la curiosidad descargaos si queréis el pdf y aquí está súper explicadito y ya te digo hay mucha gente que el concepto este de teoría relativa de la moneda lo ve muy revolucionario en el sentido de cómo crear moneda no a partir de la deuda sino a partir del dividendo universal vale ya entro al ejemplo de moneda libre G1 que se creó en el 8 de marzo de 2017 el día de la mujer en Francia de la gente que ya llevaba muchos años conociéndose a través del concepto de moneda libre dijeron venga vamos a crear ya una instancia de moneda libre porque tenemos ya ganas de hacer intercambios comida etcétera alojamientos querían ya usar una moneda alternativa basada en el concepto de moneda libre entonces en estos años lo que han ido es ir creciendo la red hacer las aplicaciones a los monederos que luego voy a explicar se usa una blockchain porque justamente se quiere ampliar la confianza no no queremos que haya administradores en esta red ni que haya nadie que tenga que validar las transacciones etcétera entonces durante esos años la gente vio que la blockchain es un elemento muy poderoso tecnológicamente por lo que veis aquí es pública segura transparente descentralizada y distribuida pero no hace falta entender lo que es una blockchain justamente para empezar a usar una moneda que esté basada en una blockchain es decir una criptomoneda es como si alguien nos viniera ahora a explicar el internet cero y uno routers y tuviéramos que entenderlo para utilizar por ejemplo ahora mismo este canal de videoconferencia no es así simplemente la gente verá que poco a poco la blockchain se implementará en muchos digamos sistemas que requieren transparencia y sobre todo lo más importante descentralización aquí comparándolo un poco con la blockchain la cadena de bloques que tiene bitcoin que recibe muchísimas críticas porque justamente tiene un consumo energético bastante grande en el caso de la blockchain de la G1 que se llama Doniter pues simplemente cada miembro puede utilizar una cajita de estas que si alguien conoce se llaman Raspberry Pis que valen 30-40 euros también se pueden conseguir en moneda libre y gastan menos que un móvil con lo cual la red que es necesaria para correr toda la economía en G1 consume muy 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 poquito muy poquita energía a veces en los debates la gente intenta comparar bitcoin con la moneda libre y a veces es una comparativa que no que no casa digamos como si quisiéramos comparar un todoterreno que sirve para lo que sirve pero consume lo que consume con una bicicleta que sirve para lo que sirve y consume lo que consume entonces a veces y también en el caso de la acumulación hay gente que por ejemplo está muy metida en las criptomonedas por el tema de la reserva de valor bitcoin etcétera y aquí es algo diferente la G1 está pensada sobre todo para una economía del intercambio no una economía de a ver si sube y baja el precio de la G1 con euros de hecho ahora veremos que no tiene ninguna equivalencia ni ningún cambio con el euro ya que se genera gratuitamente entonces hay mucha gente que le anima a usar la moneda libre porque se escapa de esa especulación que tienen las criptomonedas ya digo que son cosas diferentes una puede servir para una cosa y la otra para otra en este caso a mí me interesa mucho la economía circular y la economía con monedas complementarias ya hemos hecho pruebas con otras criptomonedas que al final invertían en criptomercados y se ha fracasado entonces la moneda libre pues tiene un poco de esperanza en este sentido ya que no hay especulación Iván disculpa un minuto vale voy rápido cómo hacer para justamente que al ser descentralizada no necesitamos pasaportes DNIs e-mails un administrador que nos pueda dar la cuenta pues a través de una cosa que es muy innovador que es la red de confianza de la G1 tú te bajas el monedero que en la web está de sesión.app conoces a 5 personas que ya 5 miembros de la red de confianza tienes que estar vivo te tienen que conocer físicamente lo cual es bonito porque tienes que ir a encuentros físicos vale esto no vale simplemente darle clic a una a una página web y ya generarte el monedero aquí hay que hacer intercambios y conocerse en persona y esta red de confianza es muy potente ahora mismo hay más de 2851 miembros hay algunas aplicaciones web que podéis ver incluso la red de confianza en vivo lo cual es muy gráfico muy visual aquí en la península ibérica como ya estamos creciendo conociéndonos haciendo algunos encuentros pues somos poquitos pero vamos subiendo ya que además con el tema de COVID estamos muy limitados a conocernos en persona aquí un ejemplo del monedero por ejemplo puede ver en mi cuenta que gente me ha certificado a quien he certificado yo etcétera también los intercambios aquí hay un ejemplo del dividendo universal que vamos generando cada día esto aparece automáticamente en nuestros monederos y es la moneda que luego vamos a usar para los intercambios ¿qué hago yo por ejemplo con el dividendo genero? pues lo dono todo a colectivos que lo usan y después si yo trabajo en esos colectivos pues de alguna forma también puedo remunerarme la gente lo confunde a veces con renta básica no es así porque como decía no es algo que te dé a alguien que luego lo pueda lo pueda cerrar y te manipule políticamente para que les votes o para que estés en ese círculo aquí no hay cambio en euros con lo cual todo el valor que se le pueda dar a una G1 depende de la economía local de la red de intercambios de la compra de la vivienda del mercado local que hay en G1 entonces la gente tiene que hacer un ejercicio digamos de economía para ver que están vendiendo los otros a que ha perciado etc no hay una equivalencia en euros con lo cual tampoco dependemos de la inflación del euro esta web es como si fuera el Wallapop el marketplace de la moneda libre y aquí pues hay gente que ya en Francia está pagando la fibra óptica el internet móviles vehículos de segunda mano alojamientos por ejemplo en Francia te puedes quedar ya con moneda libre compartir vehículos como Blablacar aquí algunos ejemplos se vende de todo hay personas que te reparan el móvil solo con moneda libre con lo cual también ayuda a la obsolescencia programada a luchar contra ella todo tipo de comidas clases etc y ahí en Francia pues eso como llevan ya tres años de antelación pues llevan ya muchísimos encuentros y poco a poco es un poco exponencial hay el tema del COVID que decía que ha hecho un poco más lento el tema de que nos conozcamos que hagamos encuentros pero al mismo tiempo da también tiempo para que la gente pueda leer sobre la moneda libre la estudie la contraste la critique la debata etc y nada eso es todo si queréis más información tenemos un grupo de Telegram y la web es esta y encantado de participar aquí pues muchas gracias Iván agradeceros a todos haber estado esta tarde aquí y os animo a todos vosotros como ponentes imagino que estaréis en los grupos de WhatsApp y de Telegram a compartir vuestras presentaciones o lo que queráis compartir y a todos los que nos están escuchando a poneros en contacto con Pedro con Lourdes con Luisa y con Iván para pedir mucha más información sobre sus iniciativas muchas gracias a todos y desconectamos un placer haberos tenido aquí gracias